Capitán Enrique Villacres, ¿quién es el capitán? ¿Usted quién lo conoce? El capitán Enrique Villacres Escolmo, él viene de una familia muy querida en esta ciudad de Porto Viejo. Él fue hermano del señor doctor Julio Villacres Escolmo. El hospital de Solca lleva el nombre de él porque fue uno de los fundadores y los pioneros en coger y traernos a esta provincia ese servicio y ese hospital oncológico para poder coger y prevenir la terrible enfermedad como es el cáncer. El capitán Villacres es un hombre de una trayectoria muy, pero muy, muy importante. Delatada. Muy importante, pues ha sido un hombre de empresa como él ya lo conocen, ha sido capitán de aviación. Ah, es que también ha sido aviador. Claro. Ahí me conviene, déjeme preguntar. Ha sido capitán de aviación, piloto profesional, ha sido hombre de empresa, mantuvo una empresa de aviación, pionera en esta provincia, que laboraba en la ciudad de Porto Viejo, en la ciudad de Manta, también tuvo importantes inversiones en el campo de la avicultura y otros. Ya, muchas gracias. A ver, capitán, usted ha sido aviador. Claro, piloto de aviación. ¿Cuántos años estuvo piloteando? Tuve... ¿Avión chico o avión grande? Avión chico y grande. ¿De pasajero? De pasajero. Estuve aproximadamente trabajando unos 35 años. Comencé fumigando en Quevedo. En Quevedo fumigueo unos 3, 4 años. Hice capital y me vine a mi provincia, Manaví, y Porto Viejo, donde instalé una compañía de aviación y comenzamos a volar con aviones pequeños y después con aviones grandes. Ah, aviones de pasajeros también. ¿Hasta cuántos pasajeros ustedes más? Comenzamos con aviones pequeños, como les voy a repetir, hacíamos vuelos dentro de aquí el país en aviones de 9 pasajeros. Después de que vimos como que la gente no usaba mucho los aviones porque ya construyeron las carreteras buenas para Guayaquil, para Quito, entonces la gente no quería pagar. Entonces cogimos y nos asociamos con un agente de los Estados Unidos y traíamos aviones grandes, aviones grandes de carga. Volamos, volamos, este, Ecuador, Estados Unidos. Ah, sí. Y cómo es, cómo es, los pilotos no pueden tomar, no pueden andar con droga ni alcohol, o sí. Claro, hay pilotos que sí lo hacen y por eso que lo, en seguida lo cancelan. ¿Y cómo lo descubren a él? Le hacen como la policía, como la policía hace exámenes en la aviación, también se hace, este, periódicamente exámenes a ver si son tomadores, si son drogadictos y para, y ya automáticamente, este, se los cancela porque no valen. No valen, no valen, pues él no puede dar chuchaque manejando. No, no puede, no puede, es peligroso. Él, él es responsable de tantas vidas que lleva él 50, 60, 80, 150 pasajeros y debe ser un hombre muy responsable. Oye, pero usted me decía que podrían poner los pilotos automáticos, ¿cómo es eso? Sí, los aviones grandes tienen los famosos pilotos automáticos. Usted, como sabe que en aviones grandes todo el tiempo hay un copiloto. El copiloto descansa mientras el piloto vuela, pero hay momentos como que ponen el piloto automático, el avión, cuando son vuelos largos, ¿no? Los Estados Unidos, cinco, seis, siete, ocho horas de aquí para Europa. Entonces, ellos ponen cuatro, cinco, seis horas y descansan. Pero todo el tiempo están atentos, ya sea el piloto o el copiloto. Están atentos porque a veces hay tormentas que uno se mete sin darse cuenta. Pero el automático no se mete sin darse cuenta porque ese automático. Sí, el automático avisa. Sí. El automático avisa. Ahora está como está todo tan moderno que el automático, el avión avisa y si el piloto está dormido, hasta es capaz de despertarlo al piloto. El automático. Sí, el automático. Oye, y usted ha violado bastantes horas. Sí, sí. Y alguna vez en su experiencia que te han dado por arriba, por los aires, ¿ha tenido alguna experiencia con algo desconocido? Sí, sí, con tormentas grandes. Hay unas nubes que se llaman, muy peligrosas las nubes arriba. ¿Son peligrosas? Son cúmulos nimbo que le llaman. Entonces uno, son tormentas grandes, son nubes muy grandes. Si usted se mete en esa nube donde hay tormenta dentro, el avión lo puede coger y lo puede destrozar el avión. Entonces uno tiene que estar viendo, viendo y yéndose para otro lado. ¿Dentro de la nube hay tormenta? Tormenta muy fuerte. ¿Eléctrica o eléctrica? Eléctrica muy fuerte y el avión lo coge y lo vira y lo destroza. Lo destroza el avión. Entonces en eso... ¿Y eso sí ha pasado? Eso ha pasado especialmente en aviones pequeños. En aviones más grandes es más fácil salir. Pero en aviones pequeños es mucho más peligroso. ¿Hay nubes grandes? Sí, hay nubes grandes, grandes. Como que hay que estar atento y estar viendo el radar para que uno no entrara allá, sino irse por otro lado. Por eso que los aviones dicen la gente, se atrasó el avión. El avión se atrasa porque ha habido tormenta y ha evitado y se ha ido por otro lugar. Pero fuera de eso, fuera de las tormentas, ¿no ha visto algún ángel, algún ovni, alguna de esas cosas? No. ¿Nunca vio usted en el aire nada de eso? No, no, no. ¿No se ve en nada? No, nunca he visto. ¿Niún ángel? No. ¿A Dios? Sí. ¿Al diablo? Yo estoy todo el tiempo andando con un ángel al lado mío porque yo soy bastante católico. ¿Ah, usted está católico? Sí, sí, yo soy bastante católico. ¿Pero usted no ha visto así en el aire en sus largas horas de vuelo? Yo siento que hay alguien al lado mío. ¿Aquí está el abogado? No lo veo. Esa abogado es buena gente, el abogado. ¿El abogado está al lado suyo? Sí, es un ángel para mí. ¿Se habla de un abogado que sea buena gente? Claro. ¿Cuál? Él es buena gente. Ah, che, él es buena gente, che. Sí, es un abogado. Porque el abogado, el segundo, no tiene fama de ser buena gente. No, la mayoría son buena gente. Son poquitos. La gente son los que dicen que no, no son buena gente. Sí, son pocos. El 99% son buenos, buenas personas. Oye, a mí, bueno, ¿y usted ya no vuela? Ya no. Vuelo cuando, vuelo cuando es solamente por distracción, nada más. Ah, pues siempre, siempre anda por ahí. Pero no, la licencia se caduca año a año. Ahorita mi licencia está caducada allá. Ah, ya, pero, pero es bonita la experiencia del vuelo, ¿no? Es lindo, es lindo. Es lindo. Es lindo, sí. Pero mucha responsabilidad. Pero mucha responsabilidad. Mucha responsabilidad. Lo más lindo, después de las mujeres, es volar. Ah. Claro. Después, las mujeres también son lindas para ustedes. Claro, lógico. No van a ser los hombres. ¿Sí o no? No, sí. Los hombres también somos lindos. Como usted, prestejo. Yo soy lindo. Vea, vea. Soy lindo. Sí. Vea, ahí está. Parece de diablo, pues. Bueno, muchas gracias por la entrevista. Y algunas anécdotas que usted tengan en el aire. Muchas gracias. Algunas anécdotas que nos pueda contar que usted ha tenido en el aire. Bueno, yo he tenido algunas anécdotas volando. Cuéntese una. Cuando yo, este, era, recién comenzaba a volar, el profesor mío me mandó a volar solo. Entonces, era en Guayaquil y estaba lloviendo mucho. Entonces, no podía aterrizar en la pista de Guayaquil porque era un río. Ya. Entonces, me dijo el profesor, por rayos, tú verás si puedes aterrizar o sigues volando hasta que la gasolina se termine. Entonces, yo decidí aterrizar y parecía, el avión mío, que yo andaba, andaba solo, parecía, parecía una canoa, una canoa que me llevó hasta, hasta donde estaba el profesor. Eso fue una anécdota bonita. Bueno, bueno. No le pasó nada. No le pasó nada. ¿Así se arriesgan los profesores o qué? Claro, es que ya los profesores dejan volar a un alumno y ya está seguro que es buen piloto. ¿Usted fue buen piloto? Bueno, no lo digo yo. El profesor fue el que me lanzó porque sabía que estaba en condiciones. Oye, los pilotos no son como los marinos que dicen en cada puerto un amor. No. ¿Usted no es en cada puerto un amor? Bueno, más o menos era eso. Más o menos. Sí. Sí, más o menos. Ay, achi. ¿No tiene hijos por otro país? No, no tengo. No, tengo tres hermosos hijos y nada más. Un saludo para todos sus fans. Bueno, un saludo para usted, para toda la gente que está viendo este programa y aprovecho para felicitarlo. Usted es una persona muy simpática, muy querida aquí en Porto Viejo, aquí en Manaví y también en el país. Yo lo felicito a usted, profesor, y espero como que tenga mucho éxito y que Dios lo siga acompañando. Ya no soy profesor, soy director ahora. Ah, ya. Bueno, así que, doctor, el doctor lo recomienda a usted bien, ¿cómo es? ¿Quién más? Bueno, si bien es verdad, mis servicios profesionales son de muy buena calidad y es por eso pues que tengo y gozo de la confianza de cada uno de mis clientes por la seriedad de mi trabajo. Y especialmente, pues, de poder coger y compartir mis conocimientos con las personas que confían en los servicios de este bufé jurídico Farfán Asociados. Ya, gracias, mi doctor. Gracias a usted, profesor. Gracias, gracias. 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 Dale la mano porque me entiendo, por favor. Otro cliente satisfecho. Otro cliente satisfecho. Otro cliente satisfecho. Otro cliente satisfecho. Así es. Buena, buena la experiencia que está contando. Primera vez que entrevista un piloto. Un piloto de categoría porque la mayoría de los pilotos se mueren. Sí, así es. Pero...